Música Buenos días, como amanecieron hoy, hoy es ya mayo primero, les voy a adelantar este vlog Para estar las masas quedas, miren el día de hoy amaneció bien bonito el día, vaya a ser, mira y mi cámara sigue sin servir Les cuento que ayer en la noche fuimos a Walmart y compre este vaso que me encantó, está a 10 dólares por si le interesa Y cuando puedan ir a Walmart, aquí si podemos ir a Walmart, así que yo lo compre, vean que bonito está Así después este, lo uso con chelitos y se los enseño Y por acá tenemos la clase de Fanny porque nosotros le estamos dando homeschool, ya saben como todos Y acá está el día que han sido muy bonito, se mira muy bonito Y nada, los saludo, vean, déjenles enseño Esta parte de aquí no se las he enseñado, pero quería enseñarles la manera diferente de ya salir hoy en adelante Ya que estoy aquí, la manera diferente en que salimos hoy, miren Y vean, por aquí tenemos mascaritas que le dieron a mi hermano, se las dio a mi esposo que son de las 95N Y las otras que me las dio mi hermana, esas las tengo aquí para cuando salga mi esposo, pues agarre una Y por acá tenemos las otras que vean, estas son, me las dio, digo mi esposo se las dieron en el trabajo Entonces estas las utilizamos nosotros cada vez que salimos Y también guantes, entonces estas las tengo aquí en este contenedor Las N95 del trabajo de mi esposo y las de nosotros por acá Que es las que pudimos conseguir y hemos estado utilizando cada vez que salimos a pagar un bill o a través de comida Y por aquí, aquí también hay guantes que los voy a poner en esta de acá Y aquí tenemos Lysol y toallitas desinfectantes Porque pues tiene uno que tenerlas a la mano Y acá hay más toallitas desinfectantes Entonces esto es lo que tengo aquí en esta parte de aquí Porque cada vez que salimos Y bueno, pues por aquí tengo una velita Por si les interesa Es de lo que puse otra velita, pero no la puse Acá está esta orquídea Y bueno, por aquí están los esconces Y esta es la parte de enfrente de la casa Como pueden ver Vean, entonces nosotros ¡Ay! La cámara Entonces aquí está esta mesita donde la tenemos Y luego por ahí salimos Vean aquí está la cocina, la pared Ahí está la puerta Y ahí están los zapatos donde llegamos Ponemos los zapatos que tenemos de afuera Y los dejamos afuera Y luego entramos y nos ponemos estos de aquí Que están aquí Y bueno, pues es lo que hacemos todos los días Todos los días Y obviamente desinfecto con Lysol aquí Por eso lo tengo aquí en la sala En los contenedores que les dije Ahí están Para, bueno, eso es lo que hemos hecho nosotros Durante todo este tiempo No hay otra Por eso les digo que cambiamos nuestra manera de salir Cada vez que salimos Ponemos obviamente las mascaritas Y los guantes El gel lo traigo en la bolsa Para que no se me olvide Y las toallitas desinfectantes Para cuando lleguenos Y el Lysol para desinfectar los zapatos O el aire A veces que está muy pesado aquí en la casa Si le echo Y bueno, pues por aquí ya ven Tengo la cocina Que está limpia La dejé anoche limpiecita Así es de que no me da Si ustedes saldrían Porque yo siempre por las mañanas Saludo Buenos días Buenos días Ventana Buenos días Estufa Como amanecieron Pues aquí miren Limpiecito de los adiós Ya nomás dejo tencito Allí eso para Cuando te seco los brazos Pues lo agarro Lo lavo Y lo tiendo ahí Para que quede limpiecito Y pues mi charola ya Dice que pues aquí vamos a comenzar Nuestro día de hoy En mi cocina Y miren aquí están Y miren aquí están Los tamalitos Que compramos ayer Así es que esto Me voy a desayunar Ya puse mi ollita para el café Y voy a desayunar Tamalitos Díganme ustedes Que desayunan en las mañanas Que ando aquí afuera Porque voy a desborrar mi letrino Que no se desborró con la lluvia Entonces me da pena Agar con los vecinos Y voy a echar agua aquí Que le voy a desborrar Ya le eché poquita Pero igual este Ay, tiene Ay, qué pena Ay, está bien Ya déjenme echar el agua Ay, qué huele Ay, qué perritos Eso del baño del vecino Y huele feo Que Vean No se había borrado Oh my god Ya le eché poquita Y no Se me ha desborrado Y no se me ha desborrado Y qué pena vecinos Lo siento Normita Vlogs vive aquí Miren Ok, ya Parece que ya Ah, sí se fue la pintura Adiós Normita Que los vecinos se enteren Que aquí vives Ya se desborró un poquitito Espero que sí A ver si me queda Que vean Solo Solo No creo que me vean Que tiene el agua Ok, ya Y por acá está Pues lo que pintamos Que mis niñas Si se acuerdan El otro vlog Le puso Camino Ah, no Camino que te lleva Si a la calle Ok, Normita Vlogs Pero pues ya Ya le desborré Porque me dio Mucha pena Ok, amigos Aquí estoy Vean qué bonitas letras Le puso la señora María Y estamos de lejos Ok, no estamos cerquita Este, a la vecina Vean qué hermosas letras Por si la quieren conectar Dígale su nombre María Sánchez Ok, María Sánchez Yo les voy a dejar aquí El link Y la tarjetita Ahorita ella me la va a dar Así como de lejecito Pero vean qué hermosa Están Y ella va hasta su casa Y el precio Pues va a variar Yo creo, ¿verdad? Va a variar Así que vayan Si no pueden celebrar En su casa O algo así Ella se los puede poner Ok Y la señora María Hay que le llamen, ¿verdad? Ok, y va hasta su casa Ok, amigos Pues nada Aquí caminando Pues me encontré ahí A la vecina Vean qué hermosas Y le preguntaba yo Para las letras de grabación De mi hija Pero pues no Dice que no las tiene Entonces pues ni modo Pero para cumpleaños Sí Así que si quieren venir Y conectarla Aquí abajo Les dejo el número de teléfono Para que la conecten Porque dice que dejó su trabajo Pues se dedica a eso Muy bien por ella, ¿verdad? Ay, panita Le damos mucho más carita A ver Hacia arriba Hacia arriba No, ¿verdad? Ok, ¿dale qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, que venimos a esta tienda A ver las letras Las estábamos haciendo Pero no nos salen tan bien Vamos a ver Que encontramos aquí Pero quiero que vean a Fanny 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 Mamá Mamá Vean Ella viene protegida Ok, aquí nos vamos a andar Un ratito mirando Las letras Si quieren aquí Hay un parón de fotos Pues hay ustedes ahora La pongo en ese lado Porque mi cámara Atrasera no sirve Véanla Ella sigue con su mascarita ¿Verdad? Uy, qué sola Y pues aquí Está sola Solo hasta No hay pendiente No te la quites Están solo los pasillos Vean No hay cuidado Si nos dejaron entrar Pues aquí no Hay tanta gente Por eso te dejan entrar Miren, mirad las letras Oh, se compran Esos tanquesitos Sirven mucho Porque llenas los globos Y se compran Está llenando Comprar globos Sin inflarnos En la casa No es barajosa Ajá Una variedad de cosas Baby shower Está bien bonita Se llama la tienda Creo Ahorita les digo Cómo se llama Ya nos vamos Ya agarramos unas cositas No del todo Pero pues bueno Vámonos Se llama la tienda Ahí está el nombre A ver si alcanzan a ver Pero sí Aquí está abierta Por si les interesa Venir ¿Puntan? Ahí Vean A ver si se nota Ahí Búsquenla en la internet En la dirección Vámonos ahora Para llevar solamente En este restaurante Tan solos Ahí Nada más los buenos Se vienen Que ya llegamos De la tienda Y dejimos unas letras Las que me dejan Siempre atrás Ok ¿Mande? Muy bien Amigas Ya ando haciendo El lonche Porque mi esposo Ya se va Entonces Ay Dios Le voy a echar Unos borritos De frijoles Con carnita De la que hicimos ayer Nomás le eche Chile, tomás y cebollo Y eso es lo que se va a llevar El día de hoy De lonche Porque es hora Que es menos Se van Así que déjenme Terminar su lonche Y ahorita Las me doy Díganme ¿Quién de ustedes Echa lonche O no echan lonche? Bueno Muchas de ustedes Yo creo que no todavía Porque no están yendo A trabajar Entonces Yo creo que no Pero pues yo Si tengo que echar lonche Le voy a echar Estos burritos De carnita Que sobraron El día de ayer Para que se los lleve Pues A su trabajo Porque él sale Muy tarde ya Desde que Trabaja 16 horas A veces 12 A veces 16 Entonces Si hace falta Que le lleve Algo de comer Que les voy a echar Voy a echarlos En un topercito Vean Estos son los que ocupo A ver A ver A ver A ver A ver A ver A mi mamacita Ok Los compré Bastante tiempo En chargue También bonitos Y la tapa Me encanta Porque aficiona Muy bien De que los voy a echar En la parte de aquí Así Uno más Listo Así de que vean Listo el lonche Para el marido Esto Si lo le echo Manzana Y Bien De la bolsa La condenada Este me encanta Que se presionan Muy bien Bueno lo voy a dejar Ahorita de esta pauta No se va Pero presiona Muy bien esto de aquí Y si lo quiere llevar Calentito Le dura buen ratito Así que ahí Está listo Y yo con la cara De lunes Que no puedo con él Y el mío Conta mi beso Adiós Guapito hermoso Te veo en la mañana Bye Diles bye Bye Pa' atrás No pues ya ¿Qué pasó? Bye Ya se va Vean Allá Sigue mi Gelatina Vean Fanny Ahí está Tomándose Fanny A la despedir A tu papi Se acuerdan Que la muchacha Cumplía años Vean eso Que emoción Se acuerdan Del cartelón Que les enseñé Y van a decirle Happy birthday A ella Porque pues No puede Sí Ay mi teléfono Está gelatinoso Ve cómo se ve Pero no están haciendo Oh my god Cuánta gente Que suave ¿Verdad? Miren Ay pero mira mi teléfono ¿Qué? Se está mueve y mueve Ok Hola muchacha Si es porque cumpleaños la niña Pero no se lo van a poder celebrar Entonces viene su familia Nada más a pasar Adiós Oigan pues qué bonito Ya miraron ahí la celebración Yo ya me cambié Pues me voy a meter a bañar Nomás que mire Corro y miro Que a la muchacha Pues si le van a celebrar Así su cumple Se lo celebraron así Pero bueno Nos vemos en el siguiente vlog Si Dios quiere Hasta mañana